¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis apoyarme podéis hacerlo de varias maneras Dejándote un buen like Suscribiéndote en Twitch Apoyándome con Orvpn en el enlace de la descripción Y poco más Vale, aprovecho y meto la promo aquí No pasa nada, no te va a hacer daño En fin, ¿qué ha pasado? Parche 1.7.8 Me he levantado esta mañana He mirado Steam y he dicho ¡Hostias! Actualización del Isaac ¿What the fuck? Entonces, han metido un nuevo parche Que cambia un montón de cosas Para mejor Todos son buffos O sea, me ha sorprendido Son todos buffos Es una locura Entonces, vamos a repasarlos Estos son bugs, ¿vale? Supongo que me habré comido alguno Pero no los he leído ¿Vale? No he leído los fixes Pero sí que he leído los cambios al gameplay ¿Vale? Y los voy a analizar con vosotros Y os digo Mañana o pasado Un videíto Posiblemente mañana Con Lázaro Que es como la estrella De este parche En fin Cambios importantes Dice Something spooky Has appeared in the Aspid Dice Algo aterrador Ha aparecido en el Aspid Esto no sé lo que es ¿Vale? Esto es un mensaje Pues Un guiñito Te soltamos esto aquí A ver, igualó ¿Sabes? No sé qué es Aspid Así que mañana Cuando juguemos Lázaro Vamos hacia abajo A ver si vamos a Aspid Y encontramos Qué es eso Aunque no tardarán En salir un montón de vídeos ¿Vale? De canales anglosajones Mostrando todos los cambios Seguramente Mañana o dentro de un rato A saber Pero bueno Me gustaría averiguarlo Por mí mismo O que me lo pongáis En los comentarios Para buscarlo mañana ¿Vale? Algo aterrador Ha aparecido en Aspid En fin Lázaro Dice Ahora se revierte A su forma normal Cuando baja al siguiente piso Ganando una vida extra Ganando su vida extra Si la ha perdido ¿Qué significa esto? Que cuando tú te mueres Con Lázaro ¿Vale? En el primer piso Imagínate Apareces Mueres en la sala de sacrificio Te matas Pum Resucitas como el Lázaro Este herido Que tiene más daño Y te pone un corazón Si bajas al siguiente piso Resucitas Recuperas esa vida Una locura ¿Vale? Esto es una pasada Porque te permite sacrificarte En todos los pisos En la sala de sacrificio Si te da la gana Y ganas daño permanente De 0,5 Cada vez que vuelves A tu forma Cada vez que Joder Resucitas Coño ¿Entendéis? O sea Ganas de forma permanente 0,5 Cada vez que utilizas Esta mecánica Es como que el juego Te fuerza ahora A morir con Lázaro Para que obtengas Ese daño permanente Está muy Pero que muy bien O sea Resumiendo Cada vez que Bueno, espérate Que hay otro cambio más Y pierdes Hasta un solo corazón Cuando mueres ¿Vale? Antes perdías todos Y te quedabas con uno Ahora pierdes uno ¿Entendéis? O sea Si tú mueres con tres Y resucitas Tendrás dos Ya no que te quedes con uno Esto es la hostia ¿Vale? Esto es la hostia O sea Resumiendo Cada vez que te mueres Con Lázaro Vas a ganar 0,5 de daño Al revertirlo Vas a perder Un solo corazón Y al cambiar de piso Vas a resucitar Por lo que podrás volver a hacer La mecánica de morir Y demás Es la hostia ¿Vale? Este buffo a Lázaro Me parece increíble Es un personaje que yo no juego Para nada Porque No sé Considero que no tiene nada divertido Ni ningún aliciente Para jugarlo Simplemente morirte Y tener un poquito más de daño Ya está No Es la hostia ¿Vale? Y además aumentan su multiplicador Del Lázaro resucitado De 1,2 O 1,4 O sea Increíble O sea Daño permanente Si reviertes Más multiplicador Solo pierdes un corazón al morir Y recuperas tu vida Al cambiar de piso Increíble ¿Vale? Bueno Y han reducido el daño Del Del daño Del daño El daño Del daño temporal Valga la redundancia Que gana Lázaro Cuando obtiene el beat right ¿Vale? El beat right con Lázaro Lo que hace es darte un efecto Como el red stew El red stew Te da creo que 20 y pico de daño Que va bajando Hasta que llega a cero Pues el beat right con Lázaro resucitado Es lo mismo ¿Vale? Con Lázaro normal No afecta Pero cuando resucitas Tienes ese boost de daño De 20 y pico Que va bajando con el tiempo ¿Vale? Esto lo han reducido Evidentemente Porque ya le han dado Más daño Multiplicador y demás Blue baby Ahora obtiene Ahora podrá hacer pactos ¿Vale? Con un costo reducido Cosa que me parece muy bien Porque no tenía sentido Que tú empezaras con blue baby Con 3 corazones azules ¿Vale? Y entras en un pacto En el primer piso Por el joker por ejemplo Y hay un brimstone De 3 corazones azules Es como bueno Si lo cojo me muero Que gracia tiene esto ¿Sabes? Si no consigues corazones azules Ni negros Ni corazones normales Que te lo conviertan a azules o negros En el primer, segundo Tercer piso Y llegas a un pacto Tienes 3 corazones Y el pacto cuesta 3 Es como ¿Qué? ¿Sabes? Entonces ahora tienen Coste reducido Los pactos con blue baby Lo cual está muy bien Y empiezas Bueno tiene un efecto Innato El personaje No es que empieces con lead larva Sino ya tiene el efecto De lead larva Que cuando destruyes cacas Haces aparecer moscas azules Muy buen cambio La verdad Tiene muchísimo sentido Para un personaje como blue baby Bueno Los efectos de sangrado De la cuchilla de mamá Y la apuñalada ¿Vale? Ahora hacen daño En función de cuan rápido Se mueva el enemigo Cuanto más rápido se muera Se mueva Más daño le hace ¿Vale? Y además Dejan un sangrado Que daña A los otros enemigos ¿Vale? Esto se puede aplicar También a voces Muy bueno Muy bueno Enemigos que se muevan rápido Por ejemplo La caca La caca que cuando Y carga ¿Sabes? Que se enfada Y carga varias veces Pues si la apuñalas Y la sangras Cuanto más rápido se muevan Más daño va a recibir Y además deja un clip rojo Que daña al resto Muy bueno Muy buen cambio Hace que estos dos objetos ¿Vale? La Mount Razor Y el Backstabber Que ya de por si son objetos Bastante pochetes Bueno La Mount Razor Bueno Que es el orbital Y tal Es un objeto pochete La Mount Razor Y Backstabber Son objetos bastante malillos Ahora son decentes ¿Vale? Y además La Mount Razor Que es la cuchilla de afeitar Que te gira a tu alrededor Que es un orbital Puede bloquear proyectiles Y dañar voces ¿Vale? Antes la Mount Razor Solo les dejaba un efecto Sangrado a los voces Únicamente Si no me equivoco O no Bueno Ahora puede dañar voces Punto Vale Los pantalones de camuflaje Un objeto de mierda ¿Vale? Es un objeto absolutamente de mierda Ahora te da 0,5 de velocidad Mientras estás invisible ¿Vale? Mientras entras en una habitación Y no pegas a nadie Tienes velocidad de movimiento Y cuando sales De la velocidad de movimiento Dañas De la velocidad de movimiento Del camuflaje Dañas a todos los enemigos Ellos O sea Reciben daño Y ganas Un buffo de daño Y de velocidad de ataque O sea Una pasada No es que sea un objeto Ahora mismo De calidad 4 Pero si que va a dejar de ser Un objeto de calidad 0 Que era una putísima basura Los camoundis ¿Vale? Que simplemente Te hacían invisible ¿Y qué? Me haces invisible ¿Y qué? ¿Qué hago con eso? Si tengo que matar a los enemigos Igual ¿Sabes? Entonces Ahora Tienes velocidad de movimiento Cuando estás camuflado Y cuando sales de ella Dañas a todo el mundo Ganas tier delay Y ganas daño No están nada mal Temporalmente ¿Cuánto daño? No lo sé Habría que verlo Muy bueno Muy bueno Me gusta bastante Dice Lostfly Ahora hace daño Con menos frecuencia 7 daño Cada 7 frames Pero fuerza Que los enemigos Le tarjeteen a él A Lostfly Esto es bueno Esto es muy bueno Es bastante bueno Tienes un cebo En cada partida En cada habitación Muy bueno Hace menos daño No pasa nada Pero coge el agro De los enemigos Me parece bastante bueno El de 12 Ahora puede rerolear Obstáculos Incluidas cacas Pinchos Y hogueras ¿Vale? Y puede generar Más variedad De obstáculos Bueno El de 12 Yo nunca le he dado Mucho uso Es un dado Que no suelo coger Casi prácticamente nunca ¿Vale? Pero bueno Es un buen cambio Supongo Eh Pay to play Que es el objeto Que te permite entrar En las salas con llaves Pagando una moneda Ahora funciona Con salas de llaves dobles Que son las que tienen Dos cadenas cruzadas ¿Vale? Eh Los bloques de llave ¿Vale? Los bloques de llave Y cofres Está muy bien Dice Y nuevos sprites Para todo tipo De cerraduras ¿Cómo? Ah Y han actualizado El sprites La imagen que obtienen Esos objetos Bueno Eso Que han actualizado Coño Los sprites Joder De los objetos Con el pay to play Cojones No me salía Como decirlo Vale Para todo tipo De puertas cerradas Ok We need to go deeper Que es la pala La pala de mamá Que es la que te suelta En el primer piso Para buscar a Forgotten Y Eguaz Que es la runa Que crea Trapdoors Dice Ahora tienen Un método secreto Para garantizar Que haya sótanos O sea Crow spaces Una vez por piso Y ya no pueden crear Ya no pueden crearse Basándose en probabilidades aleatorias Vale Significa Que ahora hay una forma Secreta Que se revelará Seguramente Para crear Crow spaces Vale We need to go deeper Que es la pala La pala de mamá Eguaz La runa de Eguaz Que yo prácticamente Lo utilizo únicamente Para buscar crow spaces Igual que We need to go deeper Yo nunca lo uso Para saltarme pisos Jamás Solo lo uso Para buscar crow spaces Ahora tiene un método Secreto Para garantizar Que hayan crow spaces ¿Cuál es ese método? No lo sé Quizás sea combinándolo Con un trinket Quizás sea utilizándolo En un punto concreto De las habitaciones No lo sé Vale Hay que averiguarlo Pero está muy bien eso Es un buffo bastante interesante Lil Dumpy Que creo que Lil Dumpy Era el que va rebotando De las paredes O el que lo cargas Y lo disparas Creo Ahora es un seguidor Y automáticamente produce Un pedo de Butterbean De judía Cuando un enemigo O un proyectil Está a punto de golpear a Isaac Vale Creo que Lil Dumpy Era el que cuando tú Disparabas Como que se cargaba Soltabas Y pum Salía disparado Creo que era ese Entonces Ahora es un seguidor Y automáticamente Rechaza enemigos O proyectiles Que vayan a golpearte Está bien Habrá que probarlo La cabeza Voodoo Que es la que te garantiza Dos habitaciones malditas En cada piso Dice Ahora mejora Mejora Las recompensas De las alas malditas Un aliciente Muy bueno Para recogerlo Porque Voodoo Head Es un objeto Que coges Si vas muy fedeado Si vuelas Para no hacerte daño Dos veces Si estás buscando algo Algún objeto En las alas malditas Vale O sea Era un objeto Que bueno Funcionaba Pero es que ahora Es mucho mejor Porque ahora te mejora Las recompensas De las alas malditas Que a veces son muy malas A veces entras en una sala maldita Hay enemigos y ya O entras en una sala maldita Hay un corazón negro Y ya O entras Hay un cofre rojo Que te suelta bombas Sabes Es un poco pochete Ahora te mejora Las recompensas Habrá que ver cómo Y cuánto Vale Libro de los pecados Ya no puede crear Microbaterías Solo baterías normales Y raramente Doradas Y megabaterías Vale Está bien Dice Ajustada la fórmula Que se utilizaba Para calcular el daño Cuando tenías libra Y el escalado De los Estadísticas En el menú de pause Bueno Esto resulta En Un aumento general Del daño Durante Partidas que tengas libra Esto está muy bien O sea Imagino que libra Ahora Ya no será un 50-50 Entre todas tus estadísticas Que no sé si era un 50-50 exacto Tendrá un poquito más En el daño Vale Para que Eso Para que no sea tan frustrante Al coger libra Y te baje todo el daño Bueno A costa de tener más rango Y no sé qué Que es un poco pocho Pero ahora tendrá Un mejor multiplicador Para tu daño Si tienes libra La polla Vale Porque libra Creo que lo nerfearon En Repentance O lo cambiaron De alguna forma Y ahora es mucho mejor Vale Reducido el precio Del clavo El bloody lost Y el bloody ghast A un corazón Bloody ghast a mí me gusta mucho Es un momento que me mola bastante El bloody lost Creo que era el que Soltabas creep Cuando te pegan Puede ser Y el clavo Que es ganas daño Y un corazón negro Cuando lo utiliza Que creo que tiene 6 cargas Lo han bajado un corazón Está muy bien ¿Vale? Está muy bien Yo el clavo es un objeto Que suelo evitar Sobre todo si ya tengo Un activo En plan Yo que sé El que te da un corazón de alma Y saca Caballeros de Los caballeros estos Los horsemen O biblia negra Perdón Así que Por un corazón Me está llamando A mi padre Ahora le llamo yo Un segundito gente Dejadme escribirle Que le llamo ahora ¿Vale? Perdón Perdón ¿Vale? Perdón Supongo que es importante Mi padre no me llama Casi nunca Pero bueno Si me llama ahora Es porque igual es importante ¿Vale? ¿Le preguntaba si es importante? Me dice que no Ahora le llamo ¿Vale? Cuando acabe el vídeo Perdón He reducido el precio Del clavo El bloody god Y el bloody god A un corazón Ok He añadido Littlehorn A la pool De la sala maldita Solo estaba En el grid mode Littlehorn ¿Cuál era? Littlehorn Era el que Tiene la probabilidad De disparar De que salga a la mano Puede ser ese O sea Solo existía en grid mode En los pactos El demonio De grid mode Ahora también está En los pactos normales ¿No? Entiendo eso Añadido El ojo de guppy A las salas malditas Bien Ojo de guppy Solo podía salirte Creo que en el pacto Y en cofres rojos Si no me equivoco Ahora te puedes salir En las salas malditas Está muy bien Como recompensa A las salas malditas O sea Un pedestal Se reemplaza La razor blade Por el blood rights Que el blood rights Era la cuchilla ¿No? Que sangrabas Hacías daño En toda la habitación ¿Puede ser? La razor blade Es la cuchilla Que tiene Llevo tanto Llevo tanto Sin jugar Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno ya sabéis ¿No? El personaje que tiene La cuchilla Esta Sustituido Uno por otro La sala de pacto Se reemplaza La cuchilla de mamá Por la razor blade Esta de aquí En las salas malditas Ok ¿Vale? O sea En las salas malditas Ya no podrá salirte La cuchilla de mamá La maquinilla Afeitar Y te saldrá La razor blade Y la razor blade Ya no podrá salirte En los pactos Porque es un objeto Que casi nunca Vas a coger En los pactos Es un objeto de mierda Por blood rights Incrementada Aquí pone Weight espeso ¿No? Bueno Incrementado Supongo la probabilidad De que aparezca Blancard En las tiendas Antes era mucho más raro Que saliera Ahora he incrementado La posibilidad De conseguir Blancard Que es un objeto Que desde Repentance He visto muy poco ¿Vale? Desde Repentance He visto muy poco Este item Bomber boy Ahora tiene una Rareza Una rareza más normal De... En la pool De boom boom De boom boom Bomber boy No sé qué es esto No me acuerdo Es un ítem ¿No? Espérate Boom boom pool Es la pool Del... Del pecado ¿No? Del tío este Del subjefe Que es un Bomber man Bueno Reducida La cantidad de enemigos Que aparecen En el primer piso De grit y gridier Que está muy bien Eso está bastante bien El primer piso Ese es infumable Sobre todo en gridier Los beggars Ya no pueden darte El mapa Ni la brújula Ni el contrato De las profundidades En grit mode Está bien Compas y mapa En grit mode No tiene sentido ¿Vale? Añadida Zik no es garrapata No Creo que sin la C No sin la H Sin H Es garrapata Creo Eh... Bueno Que aparece Odd Mushroom En las salas del tesoro En grit mode Bueno Añadida la bola de vendas A las salas plateadas Del tesoro En grit mode Ok Ya sabes que hay dos salas De tesoro en grit mode Las plateadas Y las doradas ¿Vale? Se remueve el cubo de carne De... Todas las pools O de la mayoría de pools De grit mode Excepto la plateada O la tienda Está muy bien O sea no tiene ningún sentido Conseguir cubo de carne Porque no lo vas a completar Casi nunca ¿Vale? A menos que seas Esta la que tiene la caja de amigos Que duplica a los familiares Ya no me acuerdo ni de los nombres De los personajes Fíjate Se remueve el dead bird Y el tablero de ouija De los pactos del demonio En grit mode Bien Buen cambio Es que la ouija tío No es malo Lágrimas espectrales Pero hay ítems Que ya dan lágrimas espectrales Y más cosas ¿Sabes? Se reduce La... El porcentaje de aparición De los layouts Del demonio Que solo tienen runas Muchas veces me ha pasado ¿Vale? Muchas Incluso seguidas Diría que hasta dos y tres veces Me ha pasado que Entro un pacto En grit mode Y solo hay runas Solo runas Es como ¿Vale? Es como Bueno Gracias ¿Vale? Que luego te dan una runa Una runa de keeper Que te da un montón de monedas Y vale En grit mode Vale Pero que dos y tres veces El pacto Te de solo runas Es como ¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos? Vale La urna de almas Ahora hace un 50% Más de daño Cuando se combina Con el libro de Belial En el Bizrite de Judas Sabéis que el Bizrite de Judas Lo que hace es que Convertir su libro de Belial En un libro de las virtudes ¿Vale? Y puedes poner objetos Encima de ese libro Pues si tienes la urna De almas Que es el objeto De los ángeles Ahora hará un 50% Más de daño En lanza llamas Cuidado Aumentar significativamente La durabilidad De las mosquitas Creadas con el Ventricle Razor Mientras tienes el libro De las virtudes Sabéis que el libro de las virtudes Convierte en mosquitas Y te da efectos secundarios En objetos Que pones sobre ese libro ¿Vale? El Ventricle Razor Creo que era que creaba Dos portales ¿No? O dos túneles Para conectar diferentes salas Creo que era ese Incrementado significativamente El rango y el daño De los rayos Brimstone De las mosquitas de Sulfur ¿Vale? Si tienes lo mismo Si tienes libro de las virtudes Y tienes Sulfur Que es el que te da Brimstone Durante una habitación Creas moscas Y esas moscas Disparan Brimstone Un Brimstone como el de Azazel Tainted ¿Vale? Ahora tendrá más rango Y más daño Esas mosquitas ¿Ok? La corona del demonio Ya no afecta A la sala del espejo En Dawnpur 2 Yo esto nunca lo he visto No sé si es No sé A mí esto no me ha pasado nunca Lo de que la sala del espejo Que te tenía que dar el cuchillo Se convierte en un objeto de pacto Por tener la Devil's Crown A mí nunca me ha pasado No se ve que era posible siquiera Pero bueno Si eso ocurría Fuera El manual del monstruo Te puede dar Gemini Y Scyfly Muy bueno Scyfly Que te dé Scyfly Desde la primera habitación Para el resto del piso La polla, ¿eh? Las habitaciones Que contienen fosos En corpse Ya no pueden ser sangrientos No sé Tendrá que haber algún tipo De interacción O un problema de visión O algo Para que esto sea Un cambio importante O relevante ¿Vale? Si lo sabéis Explicadlo en los comentarios Por favor Igual que si me estoy equivocando En cosas Me alegraría Que alguien me corrija En los comentarios ¿Vale? El D7 Que es el dado Que rerolea la habitación ¿No? O sea Rerolea la habitación No, sino que la reinicia Para volver a matar A los enemigos Y sacar recompensas Ya no puede teleportarte Fuera Cuando la usas En habitaciones especiales Como las Devil Runes Hombre, está bien Está muy bien esto Porque si tú tiras el D7 En una sala del demonio Y te eches fuera Y la puerta se cierra Es como Vale Monstruo rojo En versión campeón rojo O sea Monstruo 2 En versión campeón rojo Ahora Tiene ataques más rápidos Pero tiene menos vida ¿Ok? Añadido más Campeones A ciertos voces O sea Diferentes modalidades De esos voces O tipos O campeones De otros colores Añadido un efecto visual Y de sonido A los efectos De puñalada Por la espalda ¿Ok? Mejorado Bueno, perdón Actualizado El challenge Onance Streak Era un challenge Que requiere a Judas Y a Idlif Para estar desbloqueados primero Vale Onance Streak Era un desafío Era un desafío con Judas Creo que era en el que Si disparabas Tenías mucho daño Y si disparabas Si fallabas Creo Perdías daño O sea Sufrías daño O sea Si fallabas el disparo Y le das a la pared Al suelo Creo que sufrías daño Creo que era ese ¿Vale? Entonces ahora tienes que tener Desbloqueado a Judas Y hay lives Para poder desbloquear Ese desafío Bueno Añadidas más habitaciones Muchísimas más habitaciones ¿Cuántas? No sé Espero que muchas Mejoradas la calidad De algunos objetos Supongo que habrán Actualizado la calidad De algunos objetos Como el de ¿Dónde está? El Camoundis Que ya no será un objeto Calidad 0 Quizás un objeto Calidad 2 Y mejorado Archivos de traducción ¿Vale? Imagino que habrá Traducciones que todavía Estén Pochetas En plan Español O chino Vete a saber Y las han actualizado Estos son Books ¿Vale? Corregidos Todos ellos Si los queréis ver Mira La lista completa Puede ser encontrada aquí A ver Ah, vale Bueno En fin Esto es todo ¿Vale? Esto es todo Lo que tenemos De Isaac Que son muchos cambios Y todos bufos Me ha sorprendido No ha habido nerfeos No ha habido cambios para mal Todos bufos Me ha sorprendido Porque mira Hoy Lo han puesto A las 0.35 O sea A la medianoche Lo pusieron O sea No ahora hasta mañana Si no lo han puesto Hace un rato ya Pero bueno Vamos a jugarlo otra vez Vamos a subirnos una runcita Con Lázaro mañana Vemos como está el personaje Y poco más Si te ha gustado el vídeo Recuerda Puedes apoyarlo con un like Me ayuda bastante Te puedes suscribir en Twitch Puedes entrar en el enlace En la descripción de NordVPN Me ayuda un montón Que entréis Y poco más Venirte a los directos Seguirme en mis redes sociales Que están todas en la descripción Y ya está Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Cualquier duda Corrección o algo En los comentarios Y... Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!